¡Aleluya! Si me dices todo, ¿qué más puedo creer? Si aún tengo todo, no hay nada que me lleve más Que todo lo que me desejará, nadie me satisface para que no hay nada que me lleve más Si aún tengo todo, no hay nada que me lleve más Si aún tengo todo, no hay nada que me lleve más Que todo lo que me lleve más Si aún tengo todo, no hay nada que me lleve más 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 No hay nada que me lleve más